Y aquí estamos con... ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Sebastián. Sebastián. ¿Con quién viniste, Sebastián? Con mi mamá. ¿Cómo se llama mi mamá? Silvana. ¡Ya! ¡Vamos, Sebastián y Silvana! Hola. Sebastián, vamos, ¿qué lado vas? Vamos, ¿dónde? A jugar, Sebastián. Allá. Silvana acá. Listo. Tome, Belén. Gracias. Vamos. Ya sabes, cuando yo digo nada, rapidito comienza, ¿ya? Ahí está, con la mano izquierda, Silvana con la mano derecha. Atención, ¿están preparados a todo o nada? ¡Dale! Muy bien, bien, excelente. ¡Excelente, Sebastián! ¡Excelente! ¡Uy! Sí, parece. No sé, a ver. ¿Hay vos? ¿Será? Todas encendidas, Sebastián. Claro. Silvana, todas encendidas. Tiempo en pantalla. Lo quiero ver. A ver. Repetición. Ojalá que sean los primeros. Mira, Sebastián, con la mano atrás. ¿Ves? Y ahí va. Silvana también, muy rápido. Y, y, y... ¡Ganaron! ¡Sí, ganaron! ¡Le quedaba ahí un segundo! ¡Un segundo! ¡Excelente! ¡Felicidades, Sebastián y Silvana! ¡Ganadores del kit escolar diversos! ¡Y una mochila tonto! ¡Muy bien! ¡Abracen a la mamá! ¡Sebastián! ¡Abracen a la mano, Silvana! ¡Muy bien! ¡Los primeros ganadores! ¿Ven? Podían, se estuvieron mucho, muy, muy cerca, más o menos de un segundo. ¡Sí, súper cerca! Y a ellos les quedaba un segundo. Los felicito, ¿eh? ¡Felicidades, Silvana! ¡Sebastián! ¡Felicidades, padre! ¡Que te de muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias, Virce! ¡Muy bien! ¡Se van bien! ¡Corgadísimos! ¡Con útiles escolares! ¡Con la mochila!